importante del día de hoy, quisieramos agradecer también a los amigos que les están radicando allá en los Estados Unidos que también de igual forma quieren compartir con nosotros esta gran celebración pero a pesar de la distancia, a pesar de los miles y miles de kilómetros que nos separa con ellos ellos hacen llegar su aporte económico y gracias a ellos junto a la asociación, junto a la directiva vamos a pedir la intercesión, vamos a pedir la protección de nuestra madre, la Virgen Santísima, la Inmaculada Virgen de Concepción es la celebración, porque se da la celebración, bueno, Concepción de María es el punto en donde también fue concebida nuestra madre no es cuando fue concebida Jesús, sino que cuando fue concebida nuestra madre la Virgen María, es por ello también, se celebra cuando fue concebida con su madre y hoy se celebra, se festeja esta gran actividad a lo grande es el pasado 7, 8, su mero día, también hubieron eventos importantes pero como acá también somos varias asociaciones es por ello que equitativamente hemos compartido a los lugares momentos importantes es por ello que hoy somos parte esencial de esta gran actividad vamos a compartir el espacio con estos medios de comunicación y por supuesto vamos a esperar que también los comités estarán de regreso con nosotros en esta ocasión viene Producciones La Grande, Producciones Meganet, Producciones La Máxima reciben nuestro saludo cordial a través del 107.5 la Internacional Maiañita y la Reina del Cuadrante adelante por favor Muchísimas gracias a la gente hermosa de la estancia acá de Santa Cruz de Gichén reciban ese cordial saludo de parte de Producciones La Grande y Zerola que para esa oportunidad nuevamente queremos dar esas gracias a nuestro creador y formador así como pues también a nuestra madre bendita tierra que hoy nuevamente nos ha protegido nos ha brindado pues también las bendiciones tan gratas de la vida como el de poder estar nuevamente presentes por acá en una labor de transmisión hoy por hoy contentos de poder volver a compartir con la gente preciosa de la estancia hace poquitos días estuvimos por acá también presentes pero hoy por hoy ya estamos ahí contentos de poder nuevamente estar a su entera disposición especialmente agradecimiento sea para nuestros amigos patrocinadores que ellos pues también desde la Unión Americana nos están acompañando y están disfrutando también de estas grandes celebraciones a través de nuestra plataforma digital y oficial y gracias a los maestros de los internacionales conejos que gustoso enorme de volverles a saludar y sobre todo pues también de compartir en este espacio muy pero muy especial ya lo decíamos el agradecimiento especialmente a don Constantino pues también por las atenciones por el recibimiento y a toda nuestra gente preciosa que por ahí también se ha conectado con nosotros a través de nuestra plataforma digital y oficial mil gracias sean así todos bienvenidos y bienvenidas tuvimos algunas situaciones técnicas por ahí pero ya retomamos la transmisión con una manera muy pero muy especial así que desde la estancia les estamos por ahí pues también saludando y claro pues también agradeciendo especialmente a cada una de las personas quienes pues también hacen de esta hermosa bueno hacen de ese gran día un día inolvidable haciendo formular pues también una página más de esta gran historia que día a día pues también se contempla se conserva se disfruta y de manera especial para Ufimia López mil gracias Alexander Sarat a todos los amigos que por ahí están conectados con nosotros quédense íntegramente pues también ahí pues también conectados con los amigos con la gente preciosa de la estancia Rolando Luch hola que tal buenos días mi estimado Rolando ya conectado pues también con nosotros fíjense en honor a la Virgen Inmaculada de Concepción de María del segundo centro de la estancia medios de comunicación quienes también están acá presentes y compartiendo con cada uno de nosotros producción y la guiando se entera a disposición La Macheñita y Macheñita TV así como Meganit y La Máxima que para esta oportunidad como medios de comunicación nos hermanamos difundiendo los promedores y detalles pues también de una sola manera y con todo el cariño del mundo y ese saludo fraternal a la distancia Juan Carlos Bosé saluditos cordiales ahí pues también gracias por estarnos acompañando para esta oportunidad un día único un día épico por la cual pues también queremos otorgarles esa bienvenida para que usted también se quede con nosotros ya que otro 6 musical más se viene y que ahora pues también el de poder compartir que ese momento bastante grato y muy agradable Vicente Lorenzo Aguilar gracias por ahí pues también por estar activos y conectamos Frank de Hash amigos saluda a mi amigo Alicia a mi gran amiga Alicia bueno con todo gusto nuestro amigo DJ Brian GT allá pues también desde Los Ángeles de California el saludo fraternal a la distancia así como pues también a todos y cada uno de los amigos paisanos hermanos quienes para esta oportunidad también están conectados con nosotros mil gracias una de las excelentes mañanas de ese día martesito alegre el día de ayer iniciamos oficialmente una semana más ya poquitos días se puede encerrar con broche de oro pues también ese año 2021 año en la cual nos ha reflejado una historia una historia drástica una historia en la cual compartimos en la cual pues también obtuvimos muchísimas cosas por qué compartir por qué celebrar y a la misma vez pues también el agradecimiento a cada una de las personas quienes también han colaborado con nosotros quienes ahí a través de su aporte su granito de arena esta gran celebración ha sido una excelente celebración y lo sigue haciendo en el transcurso y resto de la mañana horas de la tarde así como pues también horas de la noche así que el tiempo es preciso el tiempo apremia y es así como lo vamos compartiendo y disfrutando y de una manera muy pero muy especial tenemos por acá notas no tengo pena Nueva York muchísimas gracias bueno vamos a a darle leída a nuestros amigos colaboradores locales de diferentes puntos de países de Guatemala o sea nos referimos acá especialmente a nuestra tierra natal a Santos Arabia a Julián Ambrosio Matzar de la estancia para Leandro Velázquez Zacán también a Basilio de Jesús Alvarado de Quiché Manuel Vaz de restaurante Los Choricitos quinto centro de Yatina para Germán López distribuidona las tres marías de Quiché Julio Álvarez de la estancia primero Maximiliano Álvarez y familia de la estancia primero personas anónimas de nos dice por acá de Panagy primero para Ramón Reynoso Velázquez ahí no dice solo deportes de Santa Cruz de Quiché a Juan Carlos Reynoso Velázquez de Santa Cruz del Quiché así como pues también queremos extender y hacer ese llamado también a los amigos quienes para esa oportunidad aún no han apoyado aún no han colaborado este es el tiempo preciso y conciso para poderlo hacer ahí especialmente nuestro amigo Carlos Álvarez de Yatina primero a Emiliano Velázquez también gracias por su aporte Salidonio Alvarado de la ciudad capital de Guatemala a Kernos Grijalva y familia asociación de tejedones de Panaxi Tercino Oscar Santiago y familia persona anónima de la estancia segundo centro así como a Maximiliano Reynoso de Panaxi Tercino gracias también a Bilio Rodríguez de Carnicería Rodríguez de Santa Cruz de Quiché a Luciano Lush y a vamos a ir por acá Natalia Pérez y a Manuel de León Mendoza ellos son los amigos colaboradores locales acá en Guatemala así pues también vamos a ir saludando a los amigos colaboradores desde Houston Texas de este presente año nos referimos al amigo Leonín Vedrano López para Isabel Zapón López y familia Juan Francisco Velázquez Zapón a Juan Francisco Junior Velázquez Mía Isabel Velázquez Félix Alvarado Choi y familia gracias ahí pues también por esa colaboración precisa a los colaboradores desde Nueva John otro estado más de la Unión Americana ya que por allá son 52 estados precisamente las cuales pues también está conformada la Unión Americana pero los amigos también colaboran desde el estado de Nueva John ahí el agradecimiento a Hugo Chac León para Matías Morales Yolanda Velázquez de Morales y familia personas anónimas a Francisco López Reynoso y familia así como pues también amigos anónimos Macrión Reynoso Velázquez Edgar Velázquez Álvarez y familia Juan Solomé Velázquez así como a su esposa a Ramón Iscoy y familia familia Iscoy Reynoso gracias pues también ahí por ese apoyo incondicional apoyo moral apoyo personal y especialmente el apoyo económico por la cual pues también es importante pues poder implementar y sufragar los gastos también que se amerita en la realización de una actividad a Nueva John la Juga el saludo fraternal Ronald Yolosh por ahí nos dice feliz día siempre éxitos en su labor de transmisión muchísimas gracias ahí a los buenos amigos y a las grandes personas que por ahí pues también nos acompañan de una u otra manera haciendo constante su presencia así que pues también el saludo fraternal al amigo Fénix Alvarado y para todos los organizadores dice ahí de parte de nuestro amigo DJ Brian que pues también por esta oportunidad se está reportando con cada uno de nosotros para la fecha 16 de diciembre nuevamente salimos por acá con la en la octava clausura de la fiesta en Honduras Inmaculada Virgen de Concepción de María desde su anchoja al de a la distancia segundo de Quiché ameniza Ronald y su bravo así pues también transmisión a través de producción de La Grande así como otro equipo también se va hasta Santa Lucía allá pues también estará laborando estaríamos laborando en otra labor de transmisión gracias a los amigos que también nos están acompañando en saludo fraternal a la distancia sigan compartiendo la transmisión de producción de La Grande y que juntos disfrutemos ese día para esa oportunidad estamos en duble evento de transmisión los compañeros también desde Yatina Primero allá están ya impartiendo la señal y el desarrollo de las distintas actividades de sacarnos el saludo fraternal Sabino Tajín también bienvenido para mi amigo Rolando Lush siempre bendiciones en su día a día así como pues también ahí vienen más medios de comunicación por la cual también se vienen a reportar por la cual vienen a ser emisión pues también de su presencia en esta gran actividad así que para todos y cada uno de seis producciones La Grande y Zorola está ahí pues también a su entera posición Si usted también nos quiere hacer llegar algún saludito directo estamos ahí a través de la línea de WhatsApp a través del número 55 51 59 73 para que usted por ahí pues también se vaya reportando a Anastasia Huarca en saluditos cordiales a nuestro amigo Joaquín Imul también en saludo fraternal a la distancia y a cada una de las personas precisas y concisas pues también para poder apoyarnos en cada labor de transmisión Gracias ahí a las personas quienes para este día nos han patrocinado quienes para esta ocasión nos están apoyando y claro pues también difundiendo cada pormenor y detalle de las distintas labores y transmisiones así que para esta oportunidad somos varios medios los cuales vamos a compartir y las cuales vamos a estar disfrutando pues también de toda la alegría y la agravía que por acá se emite hacia los cuatro puntos cardinales y hacia todo el Estado pues también hacia todo el Estado de la Unión Americana un fraternal saludo a la distancia y que ese día sea ameno para cada uno de seis Producción de La Grande sigue con muchas gracias a todos los medios de comunicación que desde el día de hoy se reúnen a esta maravillosa fiesta por supuesto queremos agradecer a todos los que forman parte del convite original hace más de 30 años este maravilloso convite pues se presenta acá en la comunidad en nuestra comunidad de Aldea La Estancia Santa Cruz de Quiché queremos agradecer a todos los colaboradores patrocinadores a toda la gente bellísima a quienes desde Estados Unidos colaboran con este maravilloso convite original y por supuesto también a los colaboradores quienes están acá en Guatemala muchísimas gracias por hacer posible este convite a los integrantes de este bello convite que hermosos trajes la elegancia la belleza la simpatía de esos caballeros y damas quienes el día de hoy están danzando alegremente y que mejor con la compañía de los internacionales conejos que desde la ciudad de San Marcos nos acompañan bienvenidos y bienvenidas a todos los que están con nosotros a través de Activa Radio y Activa TV pues es un gusto poderlos saludar desde este hermoso lugar de la estancia una comunidad muy conocida una comunidad bastante visitada por muchos visitantes turistas por sus dos hermosas lagunas y bueno también queremos agradecer la sintonía de nuestros patrocinadores por ahí quiero agradecer a nuestro amigo Chito GT Marquense un fiel fans de los internacionales conejos gracias a él hoy estamos transmitiendo por acá también más tarde estaremos transmitiendo desde su cuenta oficial a través de Chito GT nuestro cordial saludo para nuestro amigo originario de San Marcos Guatemala y bueno queremos agradecerles también a todos nuestros televidentes amigos de Santa Lucía La Reforma por ahí saluditos para nuestro amigo Arturo quien está viéndonos a través de Activa TV amigos de Santa Lucía La Reforma 26, 27 de enero por allá estaremos con los amigos de Ichomchá Santa Lucía La Reforma pero mientras tanto yo quiero agradecerles a ustedes sobre estar con nosotros vénganse para la estancia si usted no tiene nada que hacer en este martesito martes alegre ya iniciamos la semana pues vénganse los buses se toman en frente del mercadito la zona número uno el valor del pasaje es de cinco cachalitos usted vénganse a disfrutar de un gran concierto de los internacionales conejos pásenla muy bien con su familia tráigase a la familia a los sobrinos a los hijos a los nietos vénganse bien abrigado porque la verdad que está siendo bastante frío últimamente bastante frío por acá en la estancia pero pásenla muy bien a través de Megavisión también los chicos ahora ya están con nosotros de Megavisión a través de Producciones La Grande a través de Activa Radio a través de La Machenita hoy estamos unidos con ustedes para poderles llevar esa transmisión desde la estancia y bueno por acá tengo información nos dice fiesta en honor a la Virgen Inmaculada Concepción de María el segundo centro de la estancia bueno los medios de comunicación quienes nos acompañan son La Machenita y Machenita TV Producciones La Grande Megavisión y Meganet Radio La Máxima también agradecemos a Activa Radio y Activa TV quienes hoy estamos enlazados para poder llevarles todo lo que acontece muy bien queremos agradecer a los colaboradores locales y diferentes puntos del país de Guatemala muchísimas gracias por su aporte económico a cada uno de ellos gracias a Santos Arabia Dash a Julián Ambrosio Matzar de la estancia a Leandro Velázquez Tacam a Basilio de Jesús Alvarado de Guiché a Manuel Batz de Restaurantes Los Choricitos del Quinto Centro de Chatinap a Germán López y Distribuidora Las Tres Marías de Del Guiché a Julio Álvarez de la estancia primero a Maximiliano Álvarez y Familia de la estancia primero al colaborador anónimo de Panachit primero gracias a Ramón Reynoso Velázquez bueno nos dice por acá solo Deporte Santa Cruz del Guiché también queremos agradecer a Juan Carlos Reynoso Velázquez en Santa Cruz del Guiché y bueno también el agradecimiento por acá a Carlos Álvarez de Chatinap primero a Emiliano Velázquez a Celedonio Alvarado de Ciudad Capital de Guatemala a Carlos Grijalva y Familia a la Asociación de Tejadores de Panachit tercero a Oscar Santiago y Familia a la persona anónima de la estancia segundo centro a Máximo Reynoso de Panachit tercero a Bilio Rodríguez de Carnicería Rodríguez de Santa Cruz del Guiché a Luciano Luch a Natalia Pérez y Manuel de León Mendoza pues ellos son quienes forman parte de la colaboración de acá de la estancia entre otros lugares muchas gracias por unirse recuerda que pueden seguir en sintonía de Activa TV seguimos con los colaboradores que radican por allá en Estados Unidos en el estado de Houston, Texas de este año 2021 muchísimas gracias a León Medrano López a Isabel Zapón López y Familia a Juan Francisco Velázquez Zapón también el agradecimiento a Juan Francisco Junior Velázquez a Miau Isabel Velázquez y a Félix Alvarado Chay y Familia pues ellos son quienes forman parte del listado de colaboradores quienes radican por allá en Houston, Texas muchísimas gracias por seguir con nosotros por estar con nosotros en esta fiesta maravillosa colaboradores del estado de Nueva York gracias a Hugo Chajón León a Matías Morales a Yolanda Velázquez de Morales y Familia al colaborador anónimo a Francisco López Reynoso y Familia al colaborador anónimo también queremos agradecer a Macario Reynoso Velázquez a Edgar Velázquez Álvarez y Familia a Juan Salomé Velázquez y Esposa a Ramón y Familia y Familia y Familia y Reynoso pues ellos son quienes forman parte de los colaboradores de allá en Estados Unidos especialmente en el estado de Nueva York y bueno nosotros continuamos los dejamos en compañía de los amigos de Radio La Máxima quienes también están con nosotros para seguir saludando a todos sus televidentes oyentes quienes a través de las distintas plataformas nos siguen sintonizando pásenla muy bien con permiso y excelente tarde bueno claro que sí muy buenos días ¿cómo están? los miramos muy contentos por ahí qué buenísima onda saludos cordiales a todos los amigos amigas vecinas que se están dando espacio de poder venir acá con nosotros a compartir en la estancia segundo centro la verdad que como todo buen quichelense con todo buen santacruzano pues nos identificamos por ser fiesteros y aquí lo demostramos agradecemos el espacio acá de parte de todos los medios de comunicación y a toda la junta directiva también por abrir este espacio y especialmente un fuerte abrazo y un cordial saludo para nuestro estimado colaborador Carlitos Álvarez por ahí el mero Tata seguramente ya está estará por acá o estará a llegar en breves momentos muchísimas gracias sin él pues esta transmisión nos estaría llevando a cabo queremos agradecer también a todos los colaboradores de los Estados Unidos pues que con arduo trabajo pues están acá gracias a ellos pues se está llevando esta gran transmisión así que a disfrutarla yo creo que tenemos poquito tiempo por acá vamos a seguir disfrutando ahí con el convite con el grandioso convite que está preparando ya desde 1984 está el convite ya son varios años que está dando alegría a esta bella comunidad de la estancia segundo centro así que le hacemos la invitación a todos los amigos que están viendo a través de los diferentes medios de comunicación pues darse lugar pueden venir todavía apenas está iniciando la fiesta por acá apenas está dando inicio y pueden venirse con nosotros ya lo saben si usted no puede salir de casita también por temas de trabajo por temas personales pues están los diferentes medios de comunicación donde ustedes pueden pueden ver esta gran festividad que se está llevando en honor a la Virgen de Concepción el día de hoy nos encontramos vamos a seguir mañana también así que estén pendientes de cada una de las transmisiones que vamos a tener desde ya pues saludos cordiales a los buenos amigos para mí se va el tercero vamos a estar por allá en febrero vamos a estar llevando con Villalaje el azul el 3 de febrero y el 4 de febrero desde ya pues cordialmente invitados así que bueno vamos a continuar entonces porque ya me imagino que en breves momentos estará dando inicio nuevamente ya están listos por acá los marivistas y pues vamos a dejar el espacio por acá bienvenidos a todos a todas las familias que se la pasen bastante bien no tenga pena si usted no ha almorzado si usted no ha desayunado ahí están los diferentes las diferentes tiendecitas ahí está tacos la chapinita hay diferentes antojitos por ahí que usted puede disfrutar así que bienvenidos entonces amigo y servidor JR está para servirles y vamos a continuar entonces con buena música muy bien muchas gracias damas y caballeros muchas gracias nos ha gustado poder saludar muchas gracias mi estimado Manfredo gracias ahí en consola queremos agradecer a todas las personas que les gentilmente vienen a apoyar esa gran actividad y es que sin la presencia de cada una de las personas no sería fiesta sino que gracias por la presencia gracias por haberse dejado venir porque yo tengo entendido que las actividades se han venido realizando desde días anteriores pero hoy esta asociación este convite Inmaculada Concepción de María fundada en el año 1984 ellos se presentan nuevamente a este recinto que acobija la paz y la cordialidad muchas gracias a los abuelitos a las abuelitas a las señoras a las señoritas a los jóvenes que son parte esencial de esa gran celebración lastimosamente no podemos ver esa sonrisa que ellos dibujan en el rostro pero estamos seguros que ellos tienen una sonrisa bastante especial y por supuesto hoy los saludamos muchas gracias a cada una de las personas que les forman parte de este momento tan especial queremos suplicarles que ya en unos instantes los amigos del convite estarán de regreso con nosotros para seguir deleitando a chicos y grandes un agradecimiento muy especial a nuestros grandes amigos queremos agradecer a don Pancho López y familia un agradecimiento muy especial en su momento vamos a estrecharnos este abrazo de cordialidad este abrazo de hermandad a don Pancho López queremos enviarles un saludo muy cordial ha hecho un largo viaje desde la ciudad de Nueva York ya presente en este lugar don Félix Alvarado Chay también ha hecho un largo viaje y hoy es parte importante del desarrollo de esta gran celebración queremos agradecer a don Ponciano León ahí veíamos a don Ponciano León a don Constantino Zapón a don Constantino Robles a Julio Álvarez tantos amigos acá en la estancia que hoy nos dan la bienvenida y por supuesto venimos a compartir esa gran celebración muchas gracias a los amigos que también de una u otra manera forman parte de esa gran celebración quisiéramos invitar a todas las personas por favor gracias por haberse dejado venir a formar parte de esa gran celebración pero recuerden vamos a seguir también los protocolos de bioseguridad utilicen siempre y adecuadamente su mascarilla por favor el uso obligatorio de la mascarilla por favor en todo momento aplicarse alcohol y gel y para las personas responsables acá enfrente de este escenario tenemos también todo lo que se requiere para tomar también la debida precaución y todo lo que concierne las medidas de bioseguridad así que por favor la toma de temperatura aplicación de alcohol y gel utilizar siempre su mascarilla bueno queremos preguntar a Constantino Zapón si las mascarillas estará patrocinando esta asociación o tiene un valor para poder informar a nuestra gente en esta ocasión así que por favor utilizar siempre su mascarilla y adecuadamente recuerden que la tradición es parte de también la prevención de toda esta gran actividad muchas gracias a los amigos quienes vienen a aprobar esta gran celebración tantos amigos que son parte esencial de esta gran celebración los amigos del convite ya se alistan para otra presentación más muchas gracias a los amigos del convite vamos a tener también sugerencias musicales peticiones musicales y ya en su momento mi amigo Quique Salvador ahí también mi estimado Moisés ahí se encuentra también nos da gusto maestro nos da gusto poder compartir la verdad es algo preocupante la situación que se vive pero bendito Dios todos estamos tranquilos todos estamos también con familia para venir a Casajer este día bastante especial así que muchas gracias ya es el maestro Werner vamos a entregar el listado de las peticiones musicales que nos han sugerido por aquí vamos a compartir esta mañana sensacional sensacional convite que hoy tenemos en la pista de baile yo quisiera escuchar venga los aplausos 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 muchas gracias donde está la primera pareja ahí se encuentra también segunda tercera cuarta hasta la última pareja hoy vienen también a compartir esta mañana tarde y noche sensacional quiero indicarles que a partir de las 18 horas 6 de la tarde tendremos el gran desenlace del gran descubrimiento y para luego viene el gran baile social desde allá a buscar a su pareja y para los amigos que seguramente se encuentran trabajando y no hay hora para venir en horas de la mañana y tarde los esperamos en horas de la noche porque tendremos tremendo baile social bajo la música especial de los internacionales conejos hoy nos da la oportunidad de poder compartir nuevamente con ellos esa gran celebración muchas gracias a los amigos amigos del convite me informan si ya estamos listos para poder dejarles con la música especial de los internacionales conejos así que muchas gracias a los amigos que vienen a formar parte de esa gran celebración maestro Werner las peticiones musicales que nos han hecho llegar muchas gracias una de las prestigiosas marimpas de orquestas más grandes de Guatemala estamos hablando de cuatro generaciones más de 136 años de trayectoria los internacionales conejos por cierto hoy tenemos la dicha de poder compartir con ellos y disfrutar de esa gran actividad y por supuesto amigos del sensacional convite están haciendo su ingreso en esta ocasión pedimos a la primer pareja poder animarse un poquito para adelante para que las demás parejas puedan acomodarse en este momento tan sensacional fenomenal convite y quiero indicarles este convite lleva por nombre convite virgen bueno virgen de concepción así se hace llamar fundada en el año 1984 hoy en su edición 2021 presenta la majestuosidad de los trajes cada traje cada lente cada detalle es elaborado con manos de artesanos quichelenses quienes le dan vida a hermosos personajes y hoy tenemos esa dicha bastante especial así que ahí al fondo nos informan si ya estamos listos prestos y dispuestos ahora sí amas y caballeros acá está entonces una de las prestigiosas marimbas de Guatemala los internacionales conejos bueno muchas gracias 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 ya ah bueno dice salud allá a la familia de don máximo reinoso bienvenido máximo reinoso estarán los conejos en los 15 años de isabel reinoso 28 de mayo del 2022 su nieta bueno bienvenido máximo estamos listos ¿verdad amigos cometeros? eso así me gusta primera y segunda pareja y toditas las parejas eso vamos a continuar con la música a los amigos de diferentes medios de comunicación amigos de las grandes de Solana para Irma y también para oh hoy sí salió el sol internacionales conejos amigos de Maseñita a la cocha el amor es una magia una cimiebre banda música es como un sueño que al mí lo encontré es como una luz que se va a crecer por el la alba y recorre como el agua hasta que llena el corazón y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo la vuelta por el mundo es increíble así es el amor que se y lo encontré el amor te ciega aunque a veces se engaña el amor es pureza si es que alguien lo ama el amor te atrapa y ya nunca está parada solo tienes que aprender amar 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 el amor te ciega aunque a veces se engaña el amor es pureza si es que alguien lo ama el amor te atrapa y te nunca te atrapa solo tienes que aprender amar 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 el amor es una pagina una simple fantasía es como un sueño amor y así lo encontré interracionales colegios de la misma puerta vamos a bailar vamos a gozar vamos a bailar bonito moviendo bien a sofía moviendo bien a sofía moviendo bien vamos a bailar vamos a gozar vamos a bailar bonito moviendo bien a sofía ¡Vámonos al río! ¡Vámonos! No importa que venga el tío, pa' que pueda controlar Con la vieja pa' bailar, que venga el ambiente Parece que está interesante, el ritmo falta dudar Para ponerte a bailar ¿Dónde se ve qué tan? ¿Dónde se ve qué tan? Los conejos, son los conejos Y a Goku, ¿cómo? Goku, ¿cómo? Goku Son los conejos, papá Son los conejos ¿Qué pasa? Que internacionales Conejos No te rega, compadre No te rega, compadre Y a la higuera se dejó Volveré la rey de fuera Y a mi vieja no me quiere porque ando en la borrachera Porque ando en la borrachera En el tren del tío, te regalta Y a mi vieja no se te delito Y a mi vieja no se da Y a mi vieja no se da Y a mi vieja no se da Que vuelvo a amasarte Venderemos toro y vaca Venderemos la becerra Todo el fin no venderemos mi vida menos la tierra Todo el fin no venderemos mi vida menos la tierra Venderemos toro y vaca Venderemos la marrana Todo el fin no venderemos mi vida menos la tierra Todo el fin no me lo cercaste Interracionales y vámonos a bailar Ajá, con los copiteros, muchachos Arruguitos a Zayron, Asturias Hasta Zunfango Ahora seguimos compartiendo con todos ustedes en esta ocasión Bienvenidos y bienvenidas a los amigos de Panashit Saludos a los de Panashit, hay que se la pasen de lo mejor Vamos a regalos algo más Internacionales a los de Panashit, hay que se la pasen de lo mejor Bienvenidas a los de Panashit, hay que se la pasen de lo mejor Bienvenidas a los de Panashit, hay que se la pasen de lo mejor Mi amor, bailamos hasta la diez Hasta que duele la gloria Con él te duele el corazón Y conmigo te duele los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duele los pies ¡Combia! ¡Combia! 37 años tiene la directiva La sociedad que se asentaron con mi piel La razón no me hace Yo quiero acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar A mí no me importa Quiero ver más con él Porque sé que sueñas Con poderme ver, mujer ¿Qué vas a hacer de ti? ¡Dente pa' ver! Si te quedas o te vas No, no me busques más Si te vas Yo también te voy Si me das Yo también te doy Mi amor, bailamos hasta la diez Hasta que duele la gloria Si te vas Yo también te voy Yo también te doy Mi amor, bailamos hasta la diez Hasta que duele la gloria Con él te duele el corazón Y conmigo te duele los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duele los pies Música 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 Internacionales, olejos La tremenda fuerza Te gustas, línea Gracias Con palabras sencillas Hoy quiero decir Que me gustas De pieza a cabeza Es más claro que el agua Que te necesito Me gustas Todita completa Y es que tu belleza Es incompatible La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta De elegirte Para estar siempre contigo Me gusta el amor de ti Tu sonrisa Tus ojos Nunca puede Y esta prueba Tan fuerte y al aire Si me besas Me elevas Naciendo Siento ser el aire Me gusta el amor de ti Eres vida Por dentro y por fuera Al lado Todo está perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gusta Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Y es la elección correcta De elegirte Para estar siempre contigo Me gusta el amor de ti Me gusta el amor de ti Tu sonrisa Tus ojos En tu cara Y es la elección correcta Y es la elección correcta Si me besas Me elevas Naciendo Siento ser el aire Me gusta el amor de ti Eres linda Por dentro y por fuera A tu lado Todo está perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuando me gusta Cuando me gusta Internacionales Conejos Seguimos vuelta ¡Sube! Y esto es para que siga bailando Mis buenos amigos Y arriba la mano Los amigos Dejó a pite La mano Arriba La mano Arriba La mano Arriba La mano Arriba Se gusta Como tú te llamas Yo no sé De dónde llegaste Ni pregunte Lo único que sé Que quiero con usted Quedarle contigo Hasta el amanecer Como tú te llamas Yo no sé De dónde llegaste Ni pregunte Pasamos los aplausos Fuerte los aplausos Vienen amigos No más y caballeros Venga los aplausos 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 ¿Dónde está el convite? Arriba las manos Arriba las manos Eso Sensacional convite Que hoy tenemos En la pista de baile Muchas gracias A los amigos Que forman parte De ese momento Bastante esencial Y es que Quiero comentarles Que esta asociación Toda la sociedad Y su convite Se fundó En el año 1984 Hoy Arribamos a 37 años Muchas felicidades Venga los aplausos Y buena música De los Internacionales Conejos Ya vendrá el Ortegolio número 9 Para complacer A la pareja Última Y a las 5 Saludos Esenciales Internacionales Conejos Saludos al conocido 23 Me preguntan mis amigos Que si soy Y si digo Pues míreme mis compas Es más déjeme Me lo explico Llegó el chiconazo 9 Para que danse A gozar A gozar A gozar Yo bailando banda Soy feliz Yo con Mari Mari Soy feliz Yo con Juana Juana Soy feliz Yo con mis amigos Soy feliz Yo con la lujita Soy feliz Yo con el tequila Soy feliz Yo con la cerveza Soy feliz Yo con el whisky Soy feliz Yo tirando parís Soy feliz Yo voy a la playa Soy feliz Yo con mis esposas Soy feliz Yo con mis esposas Soy feliz Soy feliz Soy feliz Yo en el piché Soy feliz Yo con mis amigos Soy feliz Soy feliz Yo en la discoteca Soy feliz Y yo con los conejos Primera, segunda, tercera Y cuarta pareja Vamos a bailar Vamos a gozar Agarra por aquí Y agarra por allá Agarra por aquí y agarra por allá Agarra tu chamaca, metes a bailar Si tú vienes todo, vienes a hacer nada Si quieres ser el sap, vienes a hacer nada Si te gusta el ritmo, metes a bailar Si te gusta todo, vamos a apostar Agarra por aquí y agarra por allá Agarra por aquí y agarra por allá Vamos a bailar, vamos a bailar Agarra por aquí y agarra por aquí y agarra por allá Agarra por aquí y agarra por allá Si te gusta el ritmo, metes a bailar Si te gusta todo, vamos a apostar Agarra por aquí y agarra por allá Agarra por aquí y agarra por allá Vamos a bailar, vamos a coser Cuéntenos calientes, vamos a bailar Cuéntenos calientes, vamos a coser Internacionales Conejos Quiero ver esas manos arriba, amigos de nuestro pite Arriba la mano, los que no se han cansado Los que quieren bailar toda la tarde, toda la noche también Vamos Y llegó, llegó Tilín Con su resortera Para todos los amigos del pite, a disfrutar, a gozar La mañana, tarde perfecta, tarde sensacional Hay que ser apaciente lo mejor Amigos en Estados Unidos, ya los especiales viéndonos A través de las diferentes producciones de radio y TV Bueno, hay que ser apaciente lo mejor Y esto sigue ¿Cómo sigue, compadre? Y sigue ¡Cuántos lejos! Eso, Tilín Vamos, Tilín Vamos, Tilín A la pista, Tilín Eso, Tilín Vamos, Tilín Y si no baila, Tilín A la punta, Tilín Amigos de la punta, Tilín Amigos de Tecbán, Guatemala Tilín Y se ha cansado 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 Tilín Música Arriba, arriba Arriba la mano Arriba, arriba Arriba la mano Para arriba, saltando, 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 brincando, brincando. Reguitan, 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 reguitan. Bueno, seguimos en dos de Convertiendo. Bienvenidos, bienvenidas a gozar. ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! Desde ya les deseamos Feliz Navidad, Feliz Año 2022, a todos mis amigos por ahí. Que la paz y la armonía reinen sus hogares. Y a donde el maíz, el frijol y el guaro. Eso. Y de la chela. Y de la fruta. Eso siempre. Bueno, felicidades mis amigos, sé que se la pasen de lo mejor. Bienvenidos y bienvenidas. Y esto sigue. ¿Cómo sigue, compadre? Y sigue. ¡One, two, three, one! ¡Eso, Tili! ¡Vamos, Tili! ¡Vamos, Tili! ¡A la pista, Tili! ¡Eso, Tili! ¡Vamos, Tili! ¡Y si no hay más, Tili! ¡Al copil de Tili! ¡A la pareja de los pájaros chiflados! ¡Te dice! ¡Aguien, papá, compadre! ¡A la pareja! ¡Tamás y caballeros, vengan, vengan, vengan los aplausos! ¡Sensacional convite! ¡Muchas gracias! ¡Ponciano León! ¡A Don Constantino Zafón! Constantino Robles o Félix Alvarado Pancho López y toda la junta comitiva de este sensacional convite, saludos a la primera pareja a la segunda pareja, la familia León, ahí también disfrutando con nosotros este momento muy especial, damas y caballeros se les suplica por favor tener siempre y adecuadamente su mascarilla fiesta en honor a nuestra patrona la inmaculada Virgen de Concepción, recuerden que la prevención es parte de esta venga tradición, los Internacionales Conejos, gracias, gracias complaciendo a la última pareja y también a la pareja cinco y a todas las parejas este norte y rollo, ahí para que disfruten goce Internacionales Conejos ¡Suscríbete! 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 La más hermosa, la más mimorosa que en algún tiempo fue la fortuna de mi vivir Hoy, no quiere nada de mí, dice que no me conoce, que no sabe de dónde salir Pero cuando la río, ahoga un suspiro, pensando en mí No es tan fácil olvidarte, aunque aparentes que sí Si una vez me quisiste, no te pongas enfrente, porque vas a sufrir Amigos y guitarras, siempre me acompañan y soy muy feliz Ya, no digas que no me quieres, ya no le hables a veces, tú me conoces Claro que sí Y me conoces bien Ay, amor, me diste bueno, pensando que era Seven Ops Y era Cusha ¡Ay! 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 Eso, eso, eso ese niño, pero que hoy se me ha perdido, y no sé por dónde va, solo el vino me ha servido para ser mi gran amigo, él me ha dado la paciencia por mirar tan grande amor, porque siento aquí en mi pecho, muchas penas y tristezas, y hasta temo que mi muerte, sea por esta decepción, y yo sufriendo penas, en la taberna, por sus amores, y ella va olvidando, con este viejo, sus decepciones, aquí estoy en la cantina, de mi tierra más querida. Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Yo te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida, si una vez con locura te amé, y hoy en mi alma estarás despedida. No volveré, te juro por Dios que me mira, te lo digo llamándole rabia, no volveré. Yo andaré, hasta ver que mi llanto abormado, un arroyo de olvido ha llegado, donde yo tu recuerdo amaré. Ya no puedes quebrar mi corazón, lo hiciste en miles de pedacitos Y los tiraste a la basura, a el mar Se salaba Negar que te adoré con toda mi alma Sería como negar que existe el mar Pero estas fueron épocas pasadas Que ya ni me interesa recordar Me hicieron mucho daño tus palabras Aquel destrecio tuyo fue muy cruel Con odio me decías tú no eres nada Y mira que hoy te mueres por volver Se volvió la moneda Para dar la otra cara Hoy decías que te quiero Pero no quiero nada Con sentimientos conejos Con sentimientos conejos Con sentimientos conejos Bueno, bueno, fuertes los aplausos ahí para los amigos del convite De acá de la estancia, el segundo centro Ahí para seguir compartiendo esta hermosísima tarde especial Vamos con algo más Con sentimientos conejos Para todas las parejas del convite Y de tus ojos si no eres feliz Y tu mirada no sabe decir Y tu mirada no sabe decir Cuando me caso conmigo no hay así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual Serena misma y me tratas valid Que a ti mi Dios te podría jurar Cuanto te quites y te quiero Todavía, todavía más Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Pide si marchas atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaría a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Venga, venga los aplausos Ambas y caballeros, venga los aplausos Sensacional comité, donde está la primera pareja Arriba las manos Todos los comités, las manos arriba, 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 arriba Las manos Eso, excelente participación El Chavo del Ocho Fue sin querer, queriendo, ¿verdad? Ahí también disfrutando de este momento bastante especial La bienvenida a propios y visitantes La instancia en segundo centro Los recibe con los brazos abiertos Lugar de la cordialidad Hoy estamos disfrutando de este momento bastante especial Sigue la música de los Internacionales Conejos Gracias, seguimos entonces Internacionales Conejos Siendo por tu amor tan profundo Que a veces me hace llorar No te me ausentes, te juro La suela me puede matar Y es que sin ti yo soy menos que nada Y es que sin ti no es la pena, me enfermo Regresa, ven, no te ausentes, mi reina Si tú no estás, yo no como ni duermo Y es que sin ti yo soy menos que nada Y es que sin ti no es la pena, me enfermo Regresa, ven, no te ausentes, mi reina Si tú no estás, yo no como ni duermo Muchachitas Sin litrina Mi vida sin ti no me sirve Mis ojos no saben mirar Mis labios reclaman tus besos Mi carne es un invierno Mi carne es un invierno, es verdad Y es que sin ti yo soy menos que nada Y es que sin ti no es la pena, me enfermo Regresa, ven, no te ausentes, mi reina Si tú no estás, yo no como ni duermo Ven, mi corazón no sabe 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 Yo soy menos que nada Y es que sin ti no es la pena, me enfermo Regresa, ven, no te ausentes, mi reina Si tú no estás, yo no como ni duermo A bailar, a bailar, a bailar A bailar, muchachita Para la pareja de abuelitos Suele, suele, pero con bambú, bambú Y es que sin ti yo soy menos que nada Y es que sin ti de la pena me enfermo De esa vez no te ausentes mi reina Si tú no estás yo no como ni duermo De mi corazón no sabes Ven que la tristeza me va Ven que el corazón no sabes Ven que la tristeza me va De esa vez yo soy menos que nada Y es que sin ti de la pena me enfermo Oye muchachita Dime, dime, dime Y seguimos ¡Súper conejiano! Bueno, bienvenidos sean todos ustedes Los amigos espectadores Ya están por ahí presentes Hay que ser a pacientes de lo mejor Algo más ahora con la serie y compartirlo Yo quiero que me dé el sol Yo quiero que me digas sí Yo quiero que me digas que me quieres Que de amor por ti te puedes Que tú serás para mí Yo quiero que me dé el sol Yo quiero que me digas sí Yo quiero que me digas que me quieres Que de amor por ti te puedes Que tú serás para mí Me canso de subirme junto a mi Instagram Tratando de que se me deje de ignorar Me hago sentir con gente famosa Pero mírense que es cosa que nunca me das online Yo quiero que me digas sí Hago transmisiones en vivo por Jesús Para de varias solicitudes de ahí están Parece que estás en otro planeta Porque usted no me consienta Y eso a mí me tiene mal Porque mi vida es todo lo que quiero Lo que yo quiero es que me lo des Yo quiero que me digas sí Yo quiero que me digas sí Yo quiero que me digas que me quieres Que de amor por ti te puedes Que tú serás para mí Ayer inauguré nueva página web Creció la cobertura que tengo en la red Y ahora voy a hablar con tu día Quieras no hablar nada Dices, venga pa' salir en la TV No pienses que yo quiero ser tu amigo Ay tú ma' eso que es lo que no es Yo sí quiero y voy a creerme contigo Lo que yo quiero es que me lo des Yo quiero que me digas sí Yo quiero que me digas que me quieres Que mi amor por ti te puedes Que tú serás para mí Regálame un like Oye mamita Tanto le brin Dímelo Dale mambo Dale mambo Y otra vez Mambo Mambo Eso goza, 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 sabroso Rico, rico La figura de la X Internacionales No lejos No lejos También no cuesta Ok, 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 ok Mujeres Para las mujeres Para las mujeres que le pegan a los hombres Con la fuerza del amor Paseñito aquí Yo tengo un amigo mío Se calzó como una jeja Él hacía muy sucia Él hacía ella muy seria Y cuando pasó el tiempo Le hizo una devoradora Le da golpe en la galleta Ella es una abusadora 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si se culpamos, si se culpamos, si se culpamos Y mi nombre no hay mayor, acá está mucho mejor Allá avanzaba el trabajo y no aguantaba la presión Y mi nombre no hay mayor, acá está mucho mejor Allá avanzaba el trabajo y no aguantaba la presión El pavo sabe a muchos, por eso vino aquí Allá en Nueva York, él se iba a morir En guía de la grada, estaba cercano Eso nos muestra ya, nos estaba cerchando Pero los ridenos saben que si aquí están bien El tiempo naviñón, ellos no van a comer Por eso todos los tigres nos andan acechando Es cuando los granbelos, míralos, míralos, Juan Tuvimos y te culpamos Te culpamos Te culpamos Te culpamos Tú sabes Tú sabes Te culpamos Y los amigos del convite La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Bueno, seguimos, seguimos compartiendo Bienvenidos, se van a hacer un descanso Mis amigos del convite Igual que internacionales Conejos Placer enorme, saludarles mis buenos amigos Buenos amigos Bueno, se van a hacer un descanso, un momento también de saludar Ahí a los grandes amigos de Inter Conejos Amigos de Sunil Pero residentes allá en Atlanta, Georgia En especial a Cristóbal El Togo Ahí a Juanito, Juanito el Tony También a Francisco el Fantasma Y también al Gallo, a Diego Ahí a los hermanos Kexik Allá en Atlanta, Georgia Vamos a regresar al rato Muy bien, quiero más agradecer También a los amigos que están compartiendo Este momento bastante especial Muchas gracias a los amigos quienes forman parte De este sensacional convite Quisiéramos agradecer de manera especial A los amigos también quienes una Otra manera también viene a formar parte De esa gran actividad Y llegó Don Pancho López Saludos para Don Panchito Que no lo veo por ahí Saludos para Don Panchito Para su apreciable esposa Doña Grecia Les damos la cordial bienvenida A través de Radio La Maseñita Hoy estamos ya compartiendo Este momento bastante especial Y a los amigos quienes vienen también De otros lugares Otros municipios quizás Otros departamentos Hoy los saludamos De una manera muy especial Tenemos fraternal saludo A los amigos allá en Houston, Texas Que hoy están formando parte De este sensacional convite Y por supuesto Con ella La bella tradición Acá en la instancia segunda Habiendo actividades deportivas Hoy saludamos a los amigos deportistas Hoy están compartiendo Este momento bastante especial De una manera muy sensacional Estamos ya compartiendo Todas las actividades importantes El día de hoy En honor a nuestra patrona La Inmaculada Virgen de Concepción Hoy se celebra Y lo decíamos Muchos se preguntarán ¿Por qué lo celebran? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es también En todo caso El origen Y esto se debe Durante También Nos relata El catolicismo Que es acá entonces En donde Un 8 de diciembre Cuando fue concebida Nuestra madre La Virgen Santísima Así que muchas gracias En este momento Nos quedamos Nos quedamos con esto Mi estimado Muy bien Muchas gracias Mi estimado Manfredo Nos quedamos con esta Muchas gracias Queremos agradecer entonces A las personas Y hoy lo decíamos ¿Por qué la celebración? Hoy quiero informarle A todos los presentes Muchos dirán Fue la concepción De nuestro Hermano Jesús Que según la Iglesia Católica Que según el catolicismo Pero en este momento Bastante especial Quisiéramos informarles Que también Es una fecha De acontecimiento Donde fue concebida Nuestra madre La Virgen María Con su madre Santa Ana Una mujer Que también De mayor edad Que tuvo A su hija La única hija Que es La Virgen María Y cada 8 de diciembre Se celebra Esta festividad Y nosotros Tenemos como patrona Nuestra madre La Inmaculada ¿Y por qué Inmaculada? Libre de pecado Libre de todo mal Y por supuesto Nuestro Jesús Fue concebida Por obra Y gracia Del Espíritu Santo Es por ello Lo llamamos La Virgen Inmaculada Virgen María Es por eso Se celebra Este acontecimiento Muy especial Así que por favor Vamos a suplicar A todas las personas Por favor De poder Portar su mascarilla En todo momento De esta gran actividad Según los protocolos De bioseguridad Y sobre todo También Ahí se encuentra Una comisión Específicamente Para ello Y mi estimado Constantino Zapón Ahí se encuentra También Verificando Que todas las personas Tengan puesto Su mascarilla Por favor De lo contrario Si alguien dice Por ahí Por X Y razón Se me olvidó Mi mascarilla Se quedó en la casa Bueno Por acá también Están Las mascarillas Mi estimado Constantino Está a la venta Está a la venta O es parte De la asociación Muy bien La asociación La sociedad Se ha preocupado Por el bienestar Y no es solo baile No es solo convite Sino que también Es parte De una prevención La prevención Es parte De una fecha Tradición Y hoy Si hay alguna persona Hay algún amigo También que Se le olvidó Su mascarilla Por X Y razón Por acá Puede pasar En frente Con toda la confianza Del mundo Para poder adquirir Su mascarilla Y ser parte De esta tradición Así que Aplicar alcohol Y gel Tenemos también La toma de temperaturas Y sobre todo También Desde que nosotros Llegamos a este recinto Nos recibieron Con la toma de temperatura Aplicación de alcohol Y gel Verificando que Todos traigamos Nuestra mascarilla Y por supuesto Gracias a Dios Ya cumplimos Con los protocolos De bioseguridad Y para todas las personas También porque Hay evento En donde El requisito Mínimo Es presentarse Su carnet De vacunación Pero No hemos llegado A tal extremo Pero suele suceder Suele pasar Y para todas las personas Para todas las personas Por ahí también Es importante Cargar Su carnet De vacunación Del COVID-19 O si no tener Una fotografía En el teléfono Ya que ahora La tecnología Nos da acceso Y nos facilita El trabajo En su momento Vamos a tener Bien Sorteos Muchos regalos Muchos regalos Se me cruzan La mente Las primeras Cinco personas Que presentan Su carnet De vacunación Les estaremos Entregando Su regalo Pero En su momento En su momento Así que no se alarmen Todavía En su momento Y estaremos Ya también Compartiendo Mientras tanto Quisiéramos saludar A cada una De las personas Muchas gracias Nos da gusto Poder saludar A Constantino Robles Ahí también Ese Constantino Constantino Robles Pensativo Hombre Pensativo Porque será Compadre Bueno Primeramente Dios El año próximo El año venidero El año 2022 Estaremos de vuelta En el ensayo general Del convite Y la gran presentación Ayer Por cuestiones De compromiso Agendado Con anticipación No pudimos estar Pero Constantino Primeramente Dios El año 2022 Es que No puede faltar La maceñita Verá que sí Constantino No puede faltar La maceñita Pero hoy Con las disculpas De parte de gerencia Y sobre todo También tenemos compromiso Agendado Con anticipación Y es que Todas las personas Tienen ya Agarrado su fecha Todas las personas Tienen su fecha Que no podemos cambiar Pero Debido a la situación Que hoy afecta Nuestro país Varias asociaciones También tuvieron que Posponer su actividad El otro año El año próximo Pero hoy Venimos Y tenemos la dicha De poder compartir Esa gran actividad Mi estimado Constantino Zapón Si fuera tan amable De poder hacernos Llegar el listado De colaboradores Que es oportuno Saludar también Porque Gracias a ellos Es posible Esta gran celebración Gracias a ellos Chega Esta gran celebración Era un sueño Era un sueño Si todo está Si todo está en orden Si todo también Está llevando Con toda la normalidad Y es que Viene cierto También A veces Planificamos Las actividades Planificamos Los eventos Pero Se escapan Unos detalles En cada momento En todos los eventos Y sobre todo También Toda esa gran actividad Queremos informarles Que estamos a través Del 107.5 La Internacional Maseñita Estamos a través De la Maseñita TV La Reina del Cuadrante Estamos a través De Activa Radio Producción es la grande Producción es la máxima Que en su momento Van a tener A bien de poder Dar su impresión Dar su También su En este caso Sus pormenores De esa gran celebración Hoy Queremos agradecer De manera especial A los colaboradores Locales Radicados En distintas partes Del globo terráqueo Radicados En distintas partes De nuestra República De Guatemala Queremos agradecer De manera especial A Santos Arabia A Julián Ambrosio Mazar En la instancia A Leandro Velázquez Tacán A Basilio De Jesús Alvarado En Santa Cruz El Quichín A Manuel Bats De restaurante Los Chorrecitos En el quinto Centro de Xatirap Un agradecimiento Muy especial Muchas gracias A Don Germán López Distribuidora Las Tres Marías Muchas gracias También Allí en Santa Cruz El Quichín De manera especial Queremos agradecer A Julio Álvarez La instancia Primero dice Presidente Muchas gracias Y lo decía Decía su esposa Llegamos tempranito Y lo decía Julio Álvarez No importa Mientras hay vida Hay que aprovechar A lo máximo Y si es cierto Mientras Tenemos vida Tenemos salud No importando Perder Los minutos En la vida Mientras tanto Se puede disfrutar Cuántas personas Quisieran tener Esos minutos Para poder Despedirse Con sus familiares Poder también Disfrutar De esa gran celebración Poder también Decir las últimas Palabras Pero que lamentablemente Varios hermanos Nuestros Varios familiares Nuestros Han partido Lamentablemente Muchos Ni siquiera Su familia Los pudo despedir De la manera Tal como se debe En esta pandemia Quiero imaginar Que varios hermanos De la instancia Perdieron la vida Lamentablemente Hoy los recordamos Hoy alzamos Nuestras plegarias Hacia Al ser supremo Creador y formador De todo El universo Porque esa situación Que vino En cuestión de la pandemia No respetó Edades Géneros Clases sociales Tengamos o no Tengamos dinero Esta pandemia Cobró la vida De varios hermanos Guatemaltecos Pero hoy Bendito sea Dios A cada una de las personas Que hoy nos acompañan Amigos músicos Bendito sea Dios Tenemos vida Hoy nos reencontramos En esta oportunidad Porque Varios hermanos Músicos Perdieron la vida Muchos dirán ¿Y por qué hay concierto? Quiero informarles Que Ese es el trabajo De ellos Porque si no salen No pueden Agenciarse del factor Económico Pero hoy Están haciendo lo vanamente posible De poder Presentarse en cada evento Con cada medida De seguridad De bioseguridad Y para que luego Puedan también Llevar el sustento diario A la familia Puedan también Mantener A una familia Llevar un plato de comida Llevar también El pan diario A la familia Pero hoy Gracias Nos unimos nuevamente Gracias a Dios Gracias A la patrona Inmaculada Virgen de Concepción Hoy nos reúnen Nuevamente De poder compartir Esa gran actividad Muchas gracias A Julio Álvarez En la instancia Primero A Maximiliano Álvarez y familia De la instancia Primero Una persona Anónima Muchas gracias También que Por obvias razones Quiso dar su nombre En anonimato Oriundo de Panachit Primino Queremos agradecer También a Ramón Reynoso Velázquez Muchas gracias Solo Deportes Allá en Santa Cruz Del Quichín Un agradecimiento Muy especial A los amigos En el comercial Solo Deportes Allá en Santa Cruz Del Quichín También de igual manera Queremos agradecer A Juan Carlos Reynoso Velázquez En Santa Cruz Del Quichín Ellos son los patrocinadores Y colaboradores Locales Muchas gracias A los amigos Que Es oportuno Mencionarlos En esta ocasión Porque Gracias a ellos Son parte esencial De esta gran actividad Carlos Álvarez De Chatirap Primero Emiliano Velázquez Muchas gracias La colaboración De Celedoño Alvarado En la ciudad capital De Guatemala Muchas gracias Hoy Quisiéramos saludar A Don Celedoño Alvarado Allá en la ciudad capital De Guatemala Hoy los saludamos De una manera Muy especial A Carlos Grijalva Y familia Muchas gracias A los amigos De mi Carlitos Grijalva Y familia La asociación De tejedores De Panaxi Tercero Ellos celebran Cada mes De septiembre Hoy saludamos A los amigos Allá en Chatirap Tercero Muchas gracias En Panaxi Tercero Allá en Panaxi Tercero Amigos Amigos de la asociación De tejedores Oscar Santiago Y familia Muchas gracias A Oscar Santiago Y familia Una persona anónima También que quiso Dar su nombre En anonimato Oriundo de la instancia Segundo Centro A Máximo De León De León Mendoza Muchas gracias A Don Manuel De León Mendoza La corazón Del licenciado Eddie Pérez Muchas gracias También al licenciado Eddie Pérez Restaurante La Loma De Agustín De Agustín Tipaz Y familia Muchas gracias También Amigos de Restaurante La Loma De Don Agustín Tipaz Y toda la familia Muchas gracias Ellos forman parte De este momento Tan especial A los colaboradores Allá en Houston Texas Porque tenemos También hermanos Nacidos de esta tierra Y lo decía Constantino Aquí Han dejado Su mush Aquí Han dejado Su familia Han dejado Gratos de recuerdos Pero algo importante De los amigos Allá en los Estados Unidos A pesar de su ausencia A pesar de los años También que Ellos han viajado Nunca se han olvidado Desde donde salieron No se han olvidado De una familia No se han olvidado De nuestra patrona La Inmaculada Virgen de Concepción Hoy Dicen presente A través de su aporte Económico En la realización De esa gran actividad Y hoy se saluda Al León Medrano López Isabel Zapón López Y familia A Juan Francisco Velázquez Zapón A Juan Francisco Junior Velázquez A Mía Isabel Velázquez A Don Félix Alvarado Chay Y familia A Oswaldo Zapón López Y familia Muchas gracias Muchas gracias Quiero agradecer A Camilita López Muchas gracias Ellos Algunos de ellos Han podido viajar A festejar Presencialmente Esa gran actividad Y muchos Muchas gracias Bienvenidos A compartir De esa gran actividad Queremos también Saludar A los colaboradores Tradicados En Nueva York A los amigos En Nueva York A Hugo Chacaj León Muchas gracias También A Matías Morales A Yolanda Velázquez De Morales Y familia Muchas gracias De manera especial Queremos agradecer A Yolanda Velázquez De Morales Y familia Una persona anónima Que de igual forma Muchas gracias A Francisco López Reynoso Y familia Cariñosamente Don Pancho López Muchas gracias Don Pancho Hoy Forma parte De esa gran celebración La veíamos Con la alegría enorme De llegar a un día Bastante especial Y hoy Forma parte De este momento Muy especial Muchas gracias A Don Pancho López Y familia Una persona anónima A Macario Reynoso Velázquez Edgar Velázquez Álvarez Y familia A Juan Salomé Velázquez Y esposa Muchas gracias A Juan Salomé Velázquez Y familia A Ramón Iscoi Y familia La familia Iscoi y Reynoso Muchas gracias también Por ser parte importante De esta gran actividad Quienes También están compartiendo Este momento Tan especial Y quisiéramos Invitar A todas las personas También quienes desean Colaborar Los amigos De la sociedad Están Prestos y dispuestos De poder recibir Su colaboración Quienes han Esmerado Quienes han Trabajado Durante El transcurrir De los trescientos sesenta y cinco Días del año Amigos Teguedores Amigos Comerciantes Amigos Transportistas Amigos Profesionales Amigos que año con año Te ven Allá en los Estados Unidos Amigos Migrantes Hoy Queremos agradecer De manera especial Gracias por su aporte Gracias por su colaboración Tantos días Tantos días De sacrificio Tantas noches También de sacrificio Noche de desvelo Para poder llegar a este día Y gentilmente Aportan cinco quetzales Diez quetzales Veinte quetzales Cincuenta quetzales Cien quetzales Para hacer De esa gran actividad Una actividad Para todos En hermandad Armonía Si bien es cierto Hay varias asociaciones Hemos entendido Que desde el pasado Ocho Nueve El día de ayer El día de hoy El día de mañana Hay varias festividades No quiere decir Que estamos divididos En grupos No Sino que tenemos Varios grupos Para poder Rendir Ese homenaje A nuestra patrona La Inmaculada Virgen de Concepción Varios grupos Con un solo propósito Con un solo objetivo De poder rendir Ese homenaje Muy especial A nuestra patrona La Inmaculada Virgen de Concepción La octava De esta fiesta Será en Cacerío Sualcho Para este Dieciséis Dieciséis De diciembre Nos estaremos saludando Y junto a ellos Estaremos despidiendo Todas las festividades En honor A nuestra patrona La Inmaculada Concepción Estaremos despidiendo Todas las actividades Allá En Cacerío Sualcho Bajo la música Bajo la música De los consentidos Del pueblo Ronald Y sus bravos Por allá Nos estaremos saludando La música especial De los consentidos Ronald y sus bravos En la transmisión especial De radio La Macheñita En el ciento siete punto cinco FM Através de Macheñita TV Muchas gracias Queremos agradecer Y saludar también A Ambrosio Gómez De una manera muy especial Hoy saludamos A Ambrosio Gómez De una manera Muy especial Se nos ha pedido Compartir el espacio Hoy vamos a saludar A nuestros También A nuestra audiencia Através de Macheñita Radio Através de La Macheñita TV Hoy forman parte De este momento Muy especial Y vamos a compartir El espacio En el orden Que vamos a dar A continuación Vienen los amigos De Activa Radio Producciones La Grande Y La Máxima Por favor En este orden Correspondiente Vamos a compartir Este momento Muy especial Y por supuesto Amigos de Producciones Meganet Hay también Amigos de Producciones Meganet Son los tres medios Que también Están compartiendo Este momento Bastante especial Así que Vamos a ceder el espacio Ya también A los siguientes medios Que hemos dado a conocer Activa Radio Producciones La Grande Producciones La Máxima Producciones Meganet Son los amigos Que les transmiten Totalmente en vivo Esta gran actividad Y hoy Vamos a ceder el espacio Mientras tanto Quisiéramos saludar A los amigos allá En Cacerío Chuitzalik Al día Chuitzalik El día de mañana Estaremos con ellos Compartiendo las festividades En honor A su santo patrono San Juan de la Cruz La música de la Fuerza Total Unión San Pedrana Y la transmisión De Radio La Maseñita Quince Quince de diciembre Dieciséis de diciembre Estaremos en Cacerigo Solchoj Ronald y sus bravos Y la transmisión De Radio La Maseñita Diecisiete de diciembre Estaremos con la familia Uxchan Chavac Allá en Aldea Las Tunas San Pedro Jocopilas Miguel Ángel Zul Y Sobrín Porquista Graduación de nuestro Estimado Kevin Misael Uxchan Chavac La música de Miguel Ángel Zul La transmisión de Radio La Maseñita Dieciocho de diciembre Estaremos en casa De Juan Castro Gricalba Allá en Xecic Segundo Compartiendo las distintas Actividades En este momento Muy especial Así que buenas tardes Vamos a tomar el tiempo Y por supuesto Adelante por favor Bueno es un gusto Poderlos saludar A través de Los diferentes medios Que es el día de hoy Nos hermanamos Para poder saludar A todos los que Nos están viendo Y a los que Nos istonizan Muchas gracias A cada uno De nuestros televidentes Quienes están en casita Visualizando Las diferentes transmisiones Que tenemos A través de Machinita TV A través de Producción Es la Grande A través de Activa TV Y Megavisión A través de Radio Máxima También por ahí Están los muchachos Para que ustedes Puedan visualizar Todo lo que Acontece por acá Desde la estancia Segundo Centro Queremos agradecer La sintonía De todos los amigos Quienes están En plena sintonía De los diferentes medios De comunicación Muchísimas gracias Por acompañarnos También queremos Agradecer y saludar A cada uno De los colaboradores Patrocinadores Quienes han formado Parte de ese maravilloso Convite original Que lleva ya más De 30 años De presentarse Por acá En la comunidad De la estancia Segundo Centro Bienvenidos A todos los que Nos visitan En diferentes partes Los amigos De Santa Cruz Amigos del Quiche Bienvenidos Amigos de Panachit De Chatinap La gente también Quienes nos visitan En Chicorral Gracias a los amigos De Chitatulo Quienes también Están visualizando Por acá Queremos saludar A los amigos De Chinique De las Flores Nuestro cordial saludo Para los amigos De Chinique De las Flores Quienes también Están en plena sintonía Y quienes también Nos escuchan A través de los diferentes Medios radiales Muchas gracias También a las diferentes Sociedades Congregaciones Quienes el día De estos días Perdón Estuvieron compartiendo Con nosotros Sus diferentes actividades A los diferentes Convite Queremos saludar A los amigos Del convite Inmaculada Concepción de María El pasado 8 de diciembre Y 9 de diciembre Pues estuvieron En su homenaje A nuestra santa patrona La Inmaculada Concepción de María Y bueno También queremos Saludar A los amigos De la sociedad Los cueteros Quienes el pasado 11 y 12 De diciembre Estuvieron también Presentándose Por acá A los amigos De la sociedad Los cueteros Inmaculada Concepción de María Nuestro cordial saludo Y bueno Y al día de hoy Es un gusto Poderlos saludar A través de este escenario Con los amigos Del convite original Acompañados Con toda la trayectoria Musical de los internacionales Conejos Desde la tierra Bellísima De la esmeralda San Marcos Zacatepec Guatemala El día de hoy Pues están compartiendo Con nosotros Se vinieron muy lejos Para poder complacernos Con toda su música Con esa originalidad Que define A los internacionales Conejos Y bueno También el día de mañana Queremos invitarlos Para que nos acompañen Con los amigos Del convite juvenil mixto Pues nuevamente Estaremos por acá Compartiendo con este convite El convite más joven De la estancia Ellos pues hace unos años Iniciaron con esta Con este proyecto Con esta iniciativa Que ellos tienen De hacer algo diferente Y pues el día de mañana Se estarán presentando Nuevamente por acá Con la presentación De grupo Brandly Así que ustedes Están cordialmente invitados Para que nos acompañen El día de mañana A través de Activa Radio Bueno Saludos cordiales A todos los que Forman parte De las diferentes Sociedades Les decía Los diferentes convites Muchas gracias Por acompañarnos Queremos agradecer También a nuestros Queridos televidentes Vamos a ver A todos los que Están conectados Con nosotros Quiero saludar A nuestra amiga Xenichitik Por allá Los amigos del convite San José La comunidad de Misco Quienes nos están viendo A través de Activa TV A los amigos de Misco También conectados Con nosotros Muchísimas gracias A los amigos De Chichigacenango Quienes también Pues están en su homenaje Al santo patrono Santo Tomás Apóstol Por acá el agradecimiento Nos dice A todos los medios De comunicación Fiesta en honor A la Virgen Inmaculada Concepción El segundo centro De la estancia Transmite Machenita De Machenita TV Producciones La Grande Mega Net Y Megavisión La Máxima Y Activa Radio Pues ahí estamos Con ustedes Para poder Difundir Todo lo que sucede Por acá Desde esta hermosa Comunidad Muy bien Saludos para Yulisa Y Chap Quien nos sintoniza En Santa Cruz Del Quiché Muy bien Saludos cordiales Para Yulisa Quien está por ahí Al pendiente De las transmisiones Que se vienen Por acá Desde la estancia Segundo centro Ustedes queremos Pues invitarlos A que se acerque Al oratorio De la Esta localidad De la estancia Por acá tenemos La venta De deliciosas Papas fritas Taquitos Por ahí a las amigas De la venta De panes con pollo Atolito Blanco Ponchito Para Doña Cayetana Por ahí con nosotros Ya dispuesta A servirle al público Con todas las refacciones Si usted tiene hambre Si no desayunó bien Pues vaya Y compra un delicioso Panito con pollo Con Doña Cayetana Ya está Ahorita atendiendo A toda su gente Bueno también Queremos invitarlos A que nos acompañe A visualizar Ese hermosísimo Convite Como les decía Son 30 años De trayectoria Más de 30 años De trayectoria Con la organización De la familia Zapón De la familia Robles Entre otras familias Quienes hacen Una gran fiesta Quienes organizan Una gran fiesta Para que todos Nosotros Podamos disfrutar De este convite Original Quienes año Tras año Pues celebran El homenaje A la inmaculada Concepción De María Han sido Pues un año Bastante Bastante largo Un año Bastante difícil Para muchos De nosotros Pero el día De hoy O esos días Han sido Para que nosotros Podamos celebrar Para que la estancia Pues celebre Su fiesta Porque el año Pasado No se pudo Realizar A pesar De una pandemia A pesar De un año Bastante difícil A pesar De todos Los problemas Que se Viven En nuestro país Creo que lo más Importante Es poder Es poder Llegar Celebrar Estas actividades Siempre Con los respectivos Protocolos De seguridad Y hoy Por acá La junta directiva Nos está Mostrando Cómo es que Nosotros Nos debemos De cuidar Ellos Por ahí Tienen Alcohol Gel Mascarillas A la disposición De todos Si usted se quiere Tomar la temperatura Pues con mucho gusto Amonio Para que ustedes Se desinfecten Los teléfonos Se desinfecten Los zapatos Tenemos Todas las medidas De seguridad Necesarias Acá en la estancia Si usted se quiere Venir Pues véngase Recuerde que lo único Que tiene que hacer Es cuidarse muy bien Y cuidar a los suyos Si se quiere venir También véngase Bien abrigado Porque está haciendo Bastante frío Pero mientras tanto También queremos Saludar A nuestros televidentes Amigos Quienes nos sintonizan Muchas gracias Por celebrar juntos El homenaje A la inmaculada Concepción De María Hoy seguimos De fiesta Desde la estancia Nosotros continuamos Todavía La oratoria Aún siga abierto Para que usted vaya Deje su ofrenda Para que usted vaya Pida por las bendiciones Económicas Espirituales Y materiales Vamos a tener Un segmento De saludos Quisiera saludar Por acá A los amigos De la terminal De la zona Número 4 Quienes nos sintonizan Muchísimas gracias A Francisco Mendoza Escuchando desde Panachit 4 Nos dice Muchas gracias A los amigos De Panachit 4 A Astuardo Pérez También escuchándonos Desde el Petén Muchas gracias Amado Insuperable Que también Están escuchando La transmisión De Activa Radio Y bueno Para todos los que se unen A nuestra transmisión Muchísimas gracias Por estar En sintonía De los diferentes medios Pero también De Activa Radio Queremos saludar A los amigos De Chichicacenango Quienes ya están De fiesta A las diferentes Congregaciones Asociaciones De Chichicacenango Quienes fielmente Pues están Ya en su fe Y devoción En su homenaje Al santo patrono El patrono Santo Tomás Apóstol A las diferentes Sociedades Muchísimas gracias Por hacer De la fiesta De Chichicacenango Algo tan bonito Tan alegre Pero nosotros Seguimos Con mucha alegría Por acá Desde la estancia Queremos saludar A nuestro amigo Félix Alvarado También Por allá de estar Nuestro amigo Félix Alvarado La persona Que se dejó De venir Desde Estados Unidos Para poder compartir Con toda su gente Con su gente Santa Cruzana Con la gente De Panachit La gente De la estancia Que por cierto También quiero saludar A nuestros amigos De Panachit Tercero A los amigos De Panachit Segundo De Panachit Primero A la gente bonita Del sector Charaché Ahora ya es Panachit Cuarto centro Pues saludos cordiales Para todos los Hermanos de Panachit Quienes también Han estado Ya en su celebración Ellos no lo duraron Este año También realizaron Su fiesta Para ir saludando A los amigos De Panachit Tercer centro Cuarto Y primero Segundo El agradecimiento A nuestro amigo Cruzito Paco Por estar en sintonía Queremos agradecer También a los patrocinadores De la transmisión De Activa Radio Gracias a ellos Pues el día de hoy Nos encontramos Por acá Muchas gracias A nuestro amigo José Quino Quien gracias a él Pues estamos Transmitiendo A través de Activa Radio A través de Activa Radio Y Activa TV También el agradecimiento A nuestro amigo Chito GT Marquense Originario de San Marcos Guatemala El agradecimiento a él Porque Él aceptó Poder colaborar Con la transmisión De Activa Radio Y hoy nos encontramos Por acá Saludándolos Desde este escenario De los internacionales Conejos Hoy nos tienen ellos Un gran baile social Usted venga a disfrutar Con los mayores éxitos De los internacionales Conejos Una gran marimba orquesta Que ha representado Muy dignamente A Guatemala En otros países Del mundo Porque la marimba Lo bailamos todos Recuerden Niños Niñas Jóvenes Señoritas La marimba Lo bailamos todos Y qué mejor Que bailarlo Con los internacionales Conejos El día de hoy Desde la estancia Segundo Centro A los amigos Que nos forman parte De la Junta Directiva Muchas gracias Por aceptar Que nosotros Como medios Estemos por acá Transmitiendo Queremos saludar A don Constantino Robles A don Constantino Zafón Que nos están ahí En la respectiva Organización Porque crean Déjenme decirles Es algo bastante complicado Estar Frente a una Organización Frente a un convite Tan grande Tan bonito Y tan maravilloso Como este Les decía Son 30 años Son 30 años De tener Ya experiencia De que ellos Ya tengan experiencia De cómo se realiza De que toda la gestión De que todo lo que ellos Planeen Se lleve De la mejor manera Y qué bonito Y qué bonito Que en la estancia Aún sigamos Con nuestras culturas Con esto Que nuestros abuelos Y abuelas Nos han dejado Qué bonito Que una comunidad Entera Se acerque a su fiesta Día tras día Y es que Han sido Días Bastantes Festivos Que necesitamos Un día Más o menos De descanso Para poder Reponer Energías Volver a venir Acá Y disfrutar De todo lo que Sucede por acá Nuestro agradecimiento A los amigos De fanáticos De marimbas Orquestas Por ahí Escuchándonos Muchas gracias A los que Fueron parte De esta página Oficial De fanáticos De marimbas Orquestas Bueno La bienvenida A este maravilloso Convite ¿Qué les parece Amigos y amigas De la estancia De Panachit De otros lugares Donde nos visitan ¿Qué les parece Si les damos Un fuerte Y caluroso Aplauso A este convite Vengan los aplausos Por favor ¿Dónde están Los aplausos? Muchas gracias Gente bonita De la estancia Pásenla muy bien ¿Dónde está La primera pareja? Arriba la mano De la primera pareja La segunda pareja A ver ¿Dónde está La segunda pareja? La tercera pareja Naruto Por ahí vemos A Naruto ¿No? La cuarta pareja La quinta Naruto O Goku La quinta pareja La chilindrina ¿Dónde está La chilindrina? Muy bien Muchas gracias Por ahí vemos A varios personajes De la televisión Chavo del ocho También Eso Venga Venga los aplausos Por favor Porque tenemos disfraces Que alegran A nuestra niñez A esa niñez Tan bonita Que tenemos Por acá Por ahí está Por ahí está Tenemos varios personajes De la televisión Varios convites Bueno Varias parejitas Yo los dejo en compañía Por acá De los diferentes medios Muy bien Los dejo en compañía De Enrique Lindo Que continuará Con más información Muy bien Momento tan especial Y quisiéramos también Pedir A todas las parejas Nos estará informando Porque Qué bonito se ve Cuando ya todas las parejas Están en la pista de baile Y que para luego Estaremos ya dejando La música especial De los internacionales conejos De igual manera Queremos agradecer También a los amigos De la comunidad de Misco En la zona número 10 Ahí se encuentra Mi estimado Juan Esteban León Ahí también Bienvenidos Amigos de la comunidad de Misco Y por supuesto Saludando Al convite Femenino Muchas gracias También A León Zapita A la familia León Zapita A la familia León López La familia León Morales Organizadores del convite Femenino Allá en la zona número 10 De la comunidad de Misco Nos avisan Si ya estamos listos Mientras tanto Muy bien Estamos listos Saludos a la familia López López Saludando A Pedro Castro A Carlos García A Luis Eduardo Allá en Nueva York Hoy visualizándonos En este momento Muy especial Ya tenemos listado por ahí Con mucho gusto Vamos a prepararnos Para poder disfrutar De otro set musical Para muchos Los internacionales conejos Hoy Transmitiendo Toda esta gran actividad A través de Maseguita Radio A través de La Maseguita TV Saludos a Don Pancho López Que es Don Pancho Nos da gusto Poder saludar Doña Grecia Ahí también se encuentra Doña Grecia Buenas tardes Gusto de poder saludarlos Buen viaje Hoy compartiendo Este momento tan especial Ahora sí Ya estamos listos Los internacionales conejos Saludos cordiales A los amigos Aán Malacatán Especialmente para el amigo Isaías Cortés Osorio Saludos para Héctor Manuel Tojin Castro Para Julio López Saludos cordiales amigos Que se reportan Que se reportan por ahí En plena transmisión Bueno saludos A Anita Velázquez En pleno cumplimiento De sus labores Allá en la ciudad capital Allá Presenciando Este concierto Muy pero muy especial Felicidades Eres como un ciclón Cico, ciclón Arratando con todo Cico, ciclón Llevándote mi vida Cico, ciclón Llevándote mi herida Cico, ciclón En todo mi corazón Cico, ciclón Llevándote mi herida Cico, ciclón En todo mi corazón Cico, ciclón Saludos para Héctor Manuel Cico, ciclón Cico, ciclón Claro, con derecho a desayuno Y pasaje Internacionales Cico, ciclón Internacionales Cico, ciclón Cico, ciclón Cico, ciclón Cico, ciclón Cico, ciclón Representantes Representantes Cico, ciclón Cico, ciclón Cico, ciclón Cico, ciclón Cico, ciclón Con mi pobre corazón Cico, ciclón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto lo vas a pagar No estoy triste No es mi acto Es el rumbo de un cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa Que algún día se martita Ay amor, cuánto te amo Gracias Ay amor, cuánto te amo Ay amor, cuánto te amo Ay amor, cuánto te amo No estoy triste No es mi llanto Es el rumbo de un cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa Que algún día se martita Ah Internacionales Tú, no lejos ¡Gracias a mi, tu fuerza! ¡Gracias a mi, tu fuerza! Ya se marió Ya se marió Sigue, 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 sigue Con X y go Tú, 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 tú Se vieron Y ese guitarrero Ajá, oh, oh Y ese guitarrero Oh, really Bueno, seguimos ahí con la música Los temas muy especiales para todos ustedes Realmente a los del convite Bueno, salud especiales a mi amigo A Cristóbal el Tauro se está oyendo En Atlanta, Georgia Internacionales, colegios, disco fuerza En la costa de Mazate vive un negro conocido Tiene los dentones grandes pero como se me ríe Siempre fue la suma sorca 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 El negro es negro En la costa de Mazate vive un negro conocido Tiene los dentones grandes pero como se me ríe Siempre fue la suma sorca 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 El negro es negro De la suma sorca El negro es negro De la suma sorca El negro es negro De la suma sorca El fantasma y el togo De la suma sorca Cebichería En la costa de San Marcos vive un negro conocido Tiene los dentones grandes pero como se me ríe Siempre fue la suma sorca Siempre fue la suma sorca De la costa de San Marcos vive un negro conocido Tiene los dentones grandes pero como se me ríe Siempre fue la suma sorca Siempre fue la suma sorca Siempre pa' la suma torca Siempre pa' la suma torca El negro, el negro De la suma torca El negro, el negro De la suma torca El negro, el negro De la suma torca El negro Diego De la suma torca Salomán Diego Sacco Diego Sacco Y el famoso Califa Amigos de Chua Camar Amigos de Chua Camar El negro se ríe El negro se inunda El negro te aguanta El negro es como el mazo El más o menos, el más es morado Internacionales, Torejos Bueno, siguen a fiesta, siguen a música Para saludar a los amigos allá en Providence Saludos especiales, internacionales Torejos, a la misma fuerza Y siguen palestando Yo quiero una muchacha que sea bailadora Que me va a la cadera, por ahí los ojos ¿Por qué quiero bailar? Bailarte extrañadito ¿Por qué quiero bailar? Bailarte pegadito ¿Por qué quiero bailar? Bailarte extrañadito ¿Por qué quiero bailar? Bailarte pegadito Me gusta que me talle, me talle su cadera Me gusta que me talle, me talle su flequita Me gusta que me talle, me talle su pechita Me gusta que me talle, me talle su pechita Bailando tallao, bailando pegado Bailando tallao, bailando pegado Bailando tallao, bailando pegado Bailando con los cistercos negros ¡Leno! ¡Wey! Yo quiero una muchacha que sea bailadora Que mueva en la cadera, la tijona y lo tomo Porque quiero bailar, bailar detalladito Porque quiero bailar, bailar de pegadito Porque quiero bailar, bailar detalladito Porque quiero bailar, bailar de pegadito Me gusta que me talle, me talle tu cadera Me gusta que me talle, me talle tu reguero Fuerte los aplausos ahí para ustedes Y el saludo para mis amigos en casita Viendo transmisión en vivo Por supuesto esperando que se la pasen de lo mejor ¡Aquí caballeros! ¡Vengan los aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! Amigos de este sensacional comité Mi amigo Diego ¿Qué dice mi amigo Diego? ¿Cómo estamos? Ahí, bien, todo excelente Muchas gracias Tabas y caballeros, nuevamente la música De los Internacionales Conejos Y por supuesto la bienvenida a todos los amigos y amigas Que bueno pues apenas acaban de llegar por acá ¡Bienvenidos! ¡Aplausos! 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 ¡Arriba la mano arriba! ¡Seguro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ajá! ¡Esta tarde especial! ¡Muévanla! 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 ¡Eso! ¡Rico, rico! ¡Ánimo, Chucho! ¡A la pareja número uno! ¿Dónde está la pareja uno? ¡Ya está en eso! ¡A disfrutar esta tarde sabrosa! ¡Tarde llena de mucha música! ¡Mucho espectáculo con Vitero! ¡Quiero ver esa mano arriba! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Venga, venga, venga! Bueno, para todos mis amigos que disfrutan los que acaban de llegar ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas! ¡Saludos a Goku! ¡Es la base de lo mejor! ¡Y esto sigue! ¡¿Cómo sigue compadre? ¡Y sigue! ¡1, 2, 3, 1! ¡Y al escuelo! ¡Mucho encendido que sigue! ¡H Grupo Espíritu! ¡H Tuve Herоньeta! ¡1, 2, 3, 2, 3! ¡Ponga la camisa! ¡Mucho das la camisa! ¡Mucho das la camisa!, ¡Ponga la camisa! Al suelo, al suelo, al suelo, pecho al suelo Al suelo, al suelo, pecho al suelo Así, así, así me gusta a mí Así, así, así me gusta a mí Seguro que sí Bueno, saludos ahí a todas las orejas a los payasitos alegres Eso, y a la payasita Y viene esta otra ronada ¿Qué dice? Interracionales Para todas las mujeres Están bien buenas Como tú, como tú, como tú, como tú Y solamente tú ¿A dónde estás peinada? ¡Eh, eh, eh! Dime cómo te llamas ¡Eh, eh, eh! Dime dónde trabajas ¡Eh, eh, eh! ¿Y qué sabes hacer? Me gusta mucho el baile Me subo al tubo tubo Me subo al tubo tubo Deshago al tubo tubo Y soy profesional ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde estás peinada? ¡Eh, eh, eh! Dime cómo te llamas ¡Eh, eh, eh! Dime dónde trabajas ¡Eh, eh, eh! Pa' irte a visitar Trabajo en la parranda Me subo al tubo tubo Deshago al tubo table Y soy profesional Trabajo en la parranda Me subo al tubo tubo Deshago al tubo table Y soy profesional Bueno, mis amigos ¡Ese ánimo, ese ánimo! Eso, para que ahora las orejas ¡Vamos a gozar! ¡Tudo, oh! ¡Tudo, oh! ¡Tudo, oh! ¡Eh, eh! ¡Tudo, oh! ¡Eh, eh! ¡Tudo, oh! ¡Tudo, oh! Al suelo, al suelo, al suelo Pecho al suelo Al suelo, al suelo Pecho al suelo Y así, así, así ¡Me gustame! ¡Así, así, así me gusta a mí! ¡Seguro que sí! ¡Claro que sí! ¡Cuánto que sí! ¡Muévelo, muevelo, muevelo, muevelo sabroso! ¡Internacionales! ¡Vamos! ¡La pinta es una fuerza! ¡Y de ahí de a María se tiran ciego! ¡Agrosa y espeto! ¡Oy, oye, espeto! ¡Oy, oye, oye, oye! Bueno, doña Marina Carrillo de Quiel Nos está escuchando ¡Y el pájaro loco! ¡Se te vayan a quemar! No te quites lo que son Es porque la jaima te va a morder Te va a morder Te va a morder La jaima te va a morder Te va a morder Te va a morder La jaima te va a morder ¡Si te vayas a quemar! No te quites lo que son Es porque la jaima te va a morder Te va a morder Te va a morder La Jaima te va a aportar, te va a aportar, te va a aportar, la Jaima te va a aportar. La Jaima te va a aportar, te va a aportar, la Jaima te va a aportar, la Jaima te va a aportar, si te vayas a quemar. La Jaima te va a aportar, 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 la Jaima te va a aportar. Aplausos, muchas gracias Acá están entonces, los internacionales Conejos Saludos a la febrera Y a la venta María Elena Internacionales Conejos Con fuerza Este es más lejos Me vaya, más me acuerdo Yo de ti Entre más y a la distancia Más te quiero junto a mí Yo quisiera olvidarte Y acabar con mi sufrir Pero no puedo olvidarte Porque pienso solo en mí Entre más lejos me vaya Yo te quiero mucho Entre más y a la distancia Que a lo pronto regresas Para ver tus lindos ojos Para oír tu dulce voz Porque no me importa nada Hasta que tenga tu amor Yo te quiero vida mía No lo puedo yo negar Porque sueño con el día De que me puedas amar Solo pido amiga mía Un poquito de piedad Que me llenes de alegría Y me dejes regresar Y me dejes regresar Entre más lejos me vayas Más me acuerdo yo De que me llenes de amor Y me dejes regresar Y me dejes regresar Para la hora que tú quieras Para que veas Para que veas si hay alguien en el mundo Que puedo darte lo que yo quisiera Ya he tratado Ya he tratado de sacarte De mi vida Yo no puedo quererte limpiamente ¿Pero qué quieres que hagas ¿Pero qué quieres que hagas Vida mía? Y el corazón no me cansó Lo siento Tu boca, tus ojos y tu pelo Los lleven mi mente noche y día No me pidas que deje de quererte Esto es que te entregué La vida mía Y tú que te creías El bebé en todo el mundo Y tú que te creías El bebé en todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado De todo te reías Hoy flores cariño Aunque sea por mi edad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el corazón? ¿A dónde está el corazón? ¿Por qué que estás vencido? Bendigas canaditas Ya ves que no es lo mismo Amar que es el amado Que hoy que estás acabado Que la óstima me da Maldito corazón Me alegra o que no es lo mismo Me alegra o que no es lo mismo Que llores y te humildes Antes de llegar amor La vida es mergulenta Y que apostamos todos Y a ti te había tomado Tomás la de negar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Vaya de coranda Chiquitita No vuelvas a apostar Internacionales Yo lejos Con la misma fuerza Ya no llores, Diego Aunque me arrastres El tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras Este amor que yo te ofrezco Aunque no quieras Pero seas mi humilde nombre De cualquier modo yo Te seguiré queriendo Yo sé que nunca Tú querrás jamás amarme Que a tu cariño Llegué demasiado tarde No me desprecies No es mi culpa No seas mala Porque tú eres De quien quiero enamorarme Tal vez mañana yo despierte solo Pero por el momento Quiero estar soñando No me despiertes tú No ves que así Yo soy feliz Consciente estoy mi amor Que no eres para mí No hay necesidad Que me desprecies Tú ponte en mi lugar A ver que harías La diferencia entre tú y yo Tal vez sería Corazón y yo en tu lugar Si te amaría A los amigos verdaderos Como yo Como Diego Como Diego Como Diego Como Diego Como Diego Como Diego Reynoso Ya no quiero mirar lo que he mirado A través del cristal de la experiencia El mundo El mundo es un desplano Donde se compran Voluntades y conciencias Amigos Es mentira No hay amigos La verdadera amistad Es ilusión Ella cambia Se va y desaparece Con los tiros Que dan la situación Amigos Amigos Compracientes Solo tienen Aquellos que disfruten De la calma Hasta quienes Nos abaten Y por tu Dios Solo llevamos Tristezas En el alma Si el hombre bien Nos invita Nos saludan Pero si caemos Un ancha limpia Por compromiso Nos saludan Y mis palabras son gente Terrorías Y yo perdón A Dios Amas el hombre Derecho Internacionales Caso cerrado Otro de los Con fuerza Para ir a tu casa Debo hacer Más de diez kilómetros Y a pie Es lo que no entiendo Lo que me lleva Para irte a ver Si eres una niña Si eres una niña Que aún no cumple Los treinta y seis Quien te dio Jamás te olvidará Eso es justo lo que me pasó Eso es justo lo que me pasó Amar Por eso es lo que me pasó Y un minuto de cariño Me habrá dado la felicidad Chiquitita No me voy No me voy Te quedo Mientras salga A platicar No más conmigo Yo aquí estaré Presente Aunque tenga Por su amor Mil enemigos Que me abren A la mano Te presente De otro rancho Otro Está mi destino De otro rancho Otro Está mi querer Mientras nos quedamos Será mi camino De otro rancho Otro Por esa mujer Para todos los paisanos Allá en el norte Como el águila en vuelo Como la guía en el celo Desaviando bronteras Defendiendo el olor He pasado la vila Explorando otras tierras Para darle a mi señor Un mañana mejor Si la muerte me alcanza En su loca carrera Envuelto en mi bandera Que me lleven Que me lleven allá A ver En este momento En este momento En este momento Bastante especial Buen provecho Marvincito Estimado Raúl David Y por supuesto Y por supuesto Mi estimado Ulises Las voces inconfundibles De los internacionales de los internacionales de los internacionales conejos Hoy entregando los famosos Nortirollos Y por supuesto Estamos compartiendo este momento Y por supuesto Quiero agradecer también A Ponciano León Que dice mi amigo Ponciano León El hombre de asombrero Saludos mi estimado Ponciano Buen provecho A los amigos del convite Ellos van al respectivo descanso Y con ella también Que se van aprovechando Para poder compartir Los sagrados elementos Don Pancho López Que dice Don Pancho López El hombre enamorado Ahí se encuentra también Muchas gracias Hoy sí Ley seca ¿verdad? Ah bueno Su mujer lo gobierna Doña Grecia lo gobierna ¿Verdad que sí? ¿Quién gobierna? Doña Grecia o Don Pancho? Bueno Por supuesto Las mujeres Ni modo ¿Verdad que sí? Ja, 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 ja Lo gobierna Y dueña de la fortuna Saludos Doña Grecia Don Pancho Nos da gusto Poder saludarlos En esta ocasión Una tarde sensacional Y por supuesto Increíble Bendito Dios Nos reencontramos En este recinto Que acobica la paz Y la cordialidad Mi estimado licenciado Oscar Salud compadre Bienvenido Gracias por compartir Con nosotros Esta tarde sensacional Y por supuesto Los amigos Quienes forman parte De este medio de comunicación Radio La Macheñita Hoy Venimos a reencontrarnos Con tantos amigos Tantas personas Tantas amistades Que lo hemos Hecho Durante Mucho tiempo Y hoy Tenemos la dicha De poder compartir Hablábamos con Julián Álvarez Muchas gracias A Julio Álvarez Cariñosamente Julián Álvarez Ahí también Compartiendo con nosotros Constantino Zapón Constantino Robles Don Ciano León Don Félix Alvarado Doña Victoria También Don Pancho López Doña Grecia Tantos amigos Hombre que hemos Hemos hecho A lo largo De este tiempo Saludos a Don Germán López Lo veíamos Ahí también Don Germán ¿Qué dice Don Germán? Y si no avisó En la casa Hoy sí Ya lo quemamos Hoy sí Ya lo quemamos Don Germán López Ahí también Bailando Raspando Esas botas Muchas gracias A Don Germán Amigos de la instancia Primer Centro Hoy nos acompañan En esta tarde Bastante especial Recuerden que la transmisión De Radio La Maseñita Llega gracias A Pancho López A Tejiduría Y Xibucarí Constantino López Reynoso Ellos también Auspician nuestra transmisión El día de hoy Muchas gracias Parte de la Asociación Jóvenes Dinámicos Muy bien En el almuerzo Ustedes nos dicen Seguimos platicando Vamos al descanso Ustedes son los que mandan Ustedes son los que mandan Mi estimado Ponciano Mi estimado Constantino Zapón Aprovecho a los amigos También quienes forman parte De ese momento Bastante especial Amigos quienes también Están compartiendo con nosotros Estefany Hernández Saluda Y felicita a su señor padre Presidente de la sociedad Francisco Reynoso Pérez Muchas gracias A Francisco Reynoso Pérez En especial Les saludo De parte de su hijo Juan Carlos Esa no era Ivani Y por supuesto Nos habían solicitado El Nortirollo Número uno Se ha complacido Y muchas gracias También Amigos de la comunidad De Misco La zona 10 De la comunidad De Misco Hoy nos acompañan Muchas gracias ¿Dónde están los amigos De la comunidad De Misco? Allá al fondo Se encuentra también Hombre con una sonrisa Pero por la mascarilla Por ahí Nos impide Ver esa sonrisa Que los caracteriza A los amigos Muchas gracias A la familia La familia León Morales La familia León Zapita La familia León Pérez Hoy formando parte De esa gran actividad Ellos son los organizadores Del convite Femenino En la zona Número 10 De la ciudad de Misco Hemos compartido Varias actividades Bueno quizás Este año No será posible Pero el próximo año Estaremos con ellos Ya más que seguro Ya firmamos contrato Estaremos con ellos En la comunidad De Misco En la zona Número 10 Muchas gracias A los amigos Que les hayan Formando parte De esa gran actividad Queremos agradecer De manera especial A tantos amigos Tantas personas En esta ocasión Así que muchas gracias Mi estimado Manfredo Amigos técnicos De los internacionales Conejos Nos vamos Al almuerzo Bueno Queremos informar A nuestra millonaria audiencia Muy bien Queremos informar A nuestra millonaria audiencia Que hoy Hay corte de mediodía Porque Vamos a los sagrados alimentos Según nos informan Los organizadores Y por supuesto También los técnicos De los internacionales Conejos Muchas gracias también Así que Vamos a cumplir Con nuestros anunciantes Aprovechamos el tiempo Hay corte La fiesta sigue La fiesta continúa Ya hay unos instantes Dentro De una hora Más o menos Una hora Estaremos de regreso Así que muchas gracias Entonces Atención Amigos La millonaria audiencia De Radio La Macheñita Televidentes A través de la reina Del cuadrante Vamos al descanso Por aproximadamente 60 minutos Estaremos de vuelta En unos instantes Así que Atención compañeros Ayer Chichicastenango La fiesta continúa Únicamente Nos vamos A un breve descanso Breve descanso Estaremos de vuelta Porque hoy Mañana Y siempre 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 Siempre